Hacen todo lo humanamente posible para que sus familiares que están internados en el hospital Roosevelt puedan recibir medicamentos porque no hay, porque no existen y hay desabastecimiento. A pesar que se ha dicho que los pacientes internados en el hospital Roosevelt sí están recibiendo la atención médica sin restricción alguna, la situación es otra. Doña Marina cuenta que desde hace 15 días tiene hospitalizada a su mamá y asegura que desde entonces los gastos para practicarle varios exámenes médicos han sido elevados ya que debe realizarlos fuera del hospital. La vez pasada gastó mi hermano 125 por cada examen y ahorita nuevamente pidieron otros dos exámenes, otros 125 y ahorita no sé cuánto nos va a costar ese otro examen. La historia es similar para Doña María del departamento de Zacatepec que durante ocho días que ha estado hospitalizado su esposo ha gastado más de 2.000 quetzales en exámenes de laboratorio. Hoy recibió otra orden para nuevos estudios. Si quieres vamos a ir a hacer nada más, en laboratorio. ¿Pero fuera de acá lo tiene que pagar? Sí, ah sí, fuera de aquí, allá en la zona 7 vamos a ir a hacer. ¿Y lo tiene que pagar usted? Ah sí, tenemos que pagar. No, ahorita no tenemos mucho dinero, por eso estamos con la pena, vamos a ir a hacer otra vez porque no tenemos bastante dinero. ¿Para qué pagaba esto? 2.95 pagamos. Mientras los pacientes hospitalizados luchan contra sus padecimientos, los familiares afuera lo hacen contra la crisis económica en busca de recursos que permitan la mejoría de sus enfermos. Lucy Archila, Azteca Noticias.